Los vehículos vienen en múltiples formas, estilos, colores y tamaños para intentar complacer a la mayor cantidad de exigencias en el mercado. Pero en cuanto a la altura, existen diferencias entre los vehículos bajos y los altos. Un vehículo alto es lo que le llamamos aquí en nuestro mercado una jifeta o una camioneta 4x4. Un vehículo bajo es un auto, un carro común. Un punto importante de ambas opciones es el nivel de seguridad que cada una encierra. El vehículo alto está diseñado para uso fuera de carretera, terreno no pavimentado, accidentado, situaciones donde hay lluvia, lodo, para una finca. Esa sería la ventaja para ese vehículo. Con la diferencia de que es obligatorio tener que conducir este vehículo a baja velocidad por la situación. Un vehículo bajo tiene la ventaja de que usted puede utilizarlo en carretera y autopista a más alta velocidad. Por la altura, por el centro de gravedad, el vehículo presenta más seguridad a alta velocidad en cualquier maniobra abrupta. ¿Es verdad o mito que los vehículos altos son más propensos a volcarse? Sí, es cierto que los vehículos altos son más propensos a volcarse, porque el vehículo alto tiene el centro de gravedad más alto y por ende a alta velocidad tiene menos estabilidad. De hecho, los vehículos altos como jipetas y camionetas 4x4 por su altura vienen con una especificación de fabric en el manual donde dice que no se debe virar bruscamente con estos vehículos, ya que están diseñados para baja velocidad y fuera de la carretera. Al mismo tiempo, quiero aconsejar a las personas, usuarios de este tipo de vehículos, que no manejen a alta velocidad en las autopistas, porque son muy peligrosos. ¡Suscríbete al canal!